... ...se han acostumbrado a la presencia de las personas... ...a comer en las basuras, incluso a que las personas... ...les faciliten alimento y no se marchan... ...y esto genera problemas pues porque invaden los jardines... ...producen accidentes de tráfico, incluso cuando hay una hembra... ...seguida de las crías pues llegan a atacar a las personas. No se trata, te digo, de eliminar, de quitar animales, de tal... ...no, no, no, se trata de conseguir variar su comportamiento... ...con una presión muy específica... ...para que esos animales no sigan entrando en las zonas urbanas. ... ... ... ... ... No, 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 no.